La actuación de la Asamblea Nacional, que se reúne recientemente y toma tres decisiones importantes. Una de ellas es una declaración, una declaratoria de la Asamblea, reafirmando las potestades que la Constitución le confiere y señalando que el Consejo Supremo Electoral no tiene facultades constitucionales de adoptar las medidas que adoptó. Desde mi punto de vista esta declaratoria, bueno, es una declaración de intención, un punto de vista, pero no tiene una repercusión de carácter jurídico institucional, pero su intención yo creo que es esa, fijar posiciones. Pero junto a ello se produce el inicio del proceso de formación de ley de dos decretos legislativos. Un decreto legislativo que tiene por objeto restablecer los derechos políticos de los ciudadanos y por supuesto de alcaldes, vicealcaldes y concejales, basado en la interpretación de la Constitución Política y de la Ley Electoral. Y el otro decreto legislativo que es sobre la interpretación auténtica de la Ley Electoral, del artículo 10, inciso 5 de la Ley Electoral y del artículo 190 de la misma. Tal vez sería importante para ubicar un poco, ver en qué consisten estos dos proyectos y luego entrar a la problemática que de ellos se generan. El decreto, el proyecto de decreto legislativo que garantiza las elecciones municipales en el 2008, en todo el territorio nacional, pues se basa en las disposiciones constitucionales y de la ley electoral, el artículo 48 de la Constitución Política que establece literalmente la igualdad incondicional de derechos entre todos los ciudadanos, y el artículo 51 de la Constitución que establece el derecho a elegir y a ser elegido en los períodos establecidos por la Constitución y las leyes de la República. Luego, el artículo 178 que establece el derecho de ser elegido por el pueblo en elección directa de conformidad con lo que establece la Constitución y la ley, en este caso la ley electoral, el artículo 154 de la ley electoral, ya específica, que establece que el periodo de los alcaldes, vicealcaldes y concejales elegidos es de cuatro años. Luego, las normativas internacionales, que es todo lo que fundamenta este, llamémosle primer decreto, no sé cuál fue el orden de prioridad en cuanto al tiempo, ¿no? Y se refiere a todos aquellos instrumentos normativos internacionales que están contenidos en el artículo 46 de la Constitución Política, que garantizan a su vez estos derechos constitucionales que garantiza la Constitución y la ley electoral, y a los cuales me acabo de referir, y son, pues, entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de los Derechos Económicos y Sociales, todos ellos elevados a rango constitucional y contenido en el artículo 46 de la Constitución Política. Y, al mismo tiempo, la referencia al artículo 186 de la Constitución Política, que establece que esos derechos ni siquiera pueden ser suspendidos por un decreto presidencial en caso de un estado de emergencia. Es decir, son derechos fundamentales los que se consagran en estos instrumentos. Y luego, el otro proyecto de decreto es el decreto de interpretación auténtica de la ley electoral, concretamente en dos artículos, el artículo 10, inciso 5, y el artículo 190. El 10, inciso 5, que faculta al Consejo Supremo Electoral de velar por la organización de las elecciones en la forma que la ley y la Constitución mandan, adoptando las medidas administrativas convenientes para ello. Y el artículo 190, que establece la obligación del Consejo Supremo Electoral de solicitar al Presidente de la República tome las medidas que permitan restablecer las condiciones de normalidad cuando ha habido algún acontecimiento que podría, de alguna forma, interferir en las condiciones deseables para que se realice el proceso. En este caso, pues, el proyecto de decreto legislativo establece efectivamente la interpretación de estos dos artículos de los cuales en ningún momento se desprende que el Consejo Supremo Electoral tenga alguna potestad o facultad para suspender o posponer procesos electorales o para establecer cargos interinos o transitorios de alcaldes, vicealcaldes y concejales. Y en este sentido, al no estar facultado por los artículos mencionados y por ninguno de la Constitución y de la ley, la decisión del Consejo violenta y transgrede el artículo 183 y el 130 de la Constitución Política que establecen que ningún poder, autoridad o funcionario tendrá más atribuciones que aquellas que expresamente les confiera la Constitución Política y las leyes de la República. Asimismo, se refiere que no pueden ampararse en el caso fortuito la fuerza mayor porque estos se refieren a fuerza irresistible o a circunstancias y condiciones totalmente imprevisibles lo cual no puede ser alegado ocho meses después del paso del huracán Félix. De tal forma, pues, que estos son derechos que evidentemente potestades que no tiene el Consejo Supremo Electoral y en ese sentido van los dos decretos legislativos los cuales sí tienen un impacto jurídico y un impacto legal importante. Este es un poco tal vez el cuadro general. Yo me quedaría ahí. Y después entramos a la pregunta y a los comentarios y a las observaciones del otro. Doctor Carlos Manuel López, bienvenido, es un honor tenerlo por aquí. Nuevamente, su comentario inicial y su análisis preliminar de lo que está pasando. Bueno, muchas gracias Jaime. Y de igual manera que el doctor Serrano me solidarizo con esa lucha por la libertad, la democracia y la instauración del Estado de Derecho que has venido realizando en tu programa. Y, desde luego, la satisfacción de estar por acá con el doctor Alejandro Serrano Caldera, quien fuera mi maestro en la universidad, en mi época de estudiante en León, ya en el siglo pasado. Bueno, por un lado, diría, coincido en líneas generales con lo que nos ha planteado el doctor Serrano, de cuál es precisamente la ambientación jurídica acerca del actuar del Consejo Supremo Electoral y de las posibles actuaciones que vaya a realizar la Asamblea Nacional. Añadiría que en el artículo 48 de la Constitución Política, en el párrafo segundo, se establece la obligatoriedad que tiene el Estado nicaragüense de superar todas aquellas condiciones que hagan sumamente difícil el acceso o el goce y disfrute de los derechos constitucionales que tienen los nicaragüenses. Esta intención, señalada claramente en el artículo 48, es la que debió haber tomado en cuenta el Consejo Supremo Electoral hace unos meses cuando ocurrió el huracán Mich, para hacer posible que los ciudadanos de la región atlántica norte gozaran plenamente de sus derechos políticos. Además, el artículo 48 está ubicado en el capítulo que se refiere a los derechos políticos de los nicaragüenses. En el derecho constitucional moderno se viene abriendo paso lo que se denomina el amparo en contra de las omisiones del Estado. Y aquí lo que ha ocurrido es una omisión clara por parte del Consejo Supremo Electoral habiendo tenido suficiente tiempo para superar cualquier problema que hubiera en la costa atlántica. Además, es interesante ver cómo las distintas denominaciones religiosas existentes en esa región de Nicaragua han manifestado, igual que una serie de líderes comunales, líderes regionales, que no existe ningún impedimento para efectuar el proceso electoral. Pero sea como sea, el problema está planteado aquí.